¡Ahhh, jajaja! ¡Y hacia los adultos! ¡Hilla y hacia los adultos! ¡Feliz, ay! ¡Ay! 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 ¡Es porque no tienen los niños y no tienen los niños! ¡Votan a ver, no tienen los niños y no tienen los niños! ¡Feliz, ay! ¡Arriba! ¡Arriba los adultos! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú qué opinas de ese desfile? Es decir, estamos ya convergiendo en lo que son los desfiles de los grandes carnavales a nivel mundial. Por ejemplo, el desfile del carnaval de Río de Janeiro, el de Colonia, el de Estados Unidos, creo que es Nueva Orleans, etc. Estamos copiando esa parte, es decir, porque antes no había desfile, no hacíamos desfile, según lo entiendo, no hacíamos desfile del carnaval. Ahora lo estamos haciendo. ¿Qué opinas de eso? ¿Cuáles serían los pros de hacer ese desfile y cuáles serían los contras? Pues mira, culturalmente tiene muchos pros. La verdad es, yo que he participado en casi la mayoría de los desfiles desde que se instituyó, es una experiencia muy padre. Este formato de desfile, bien lo comentaste, tiene como similitud de esas grandes corridas de desfiles de Brasil, de Nueva Orleans, de Venecia, de Mazatlán, de Veracruz, donde tú vas recorriendo una avenida y vas haciendo ese desfile de carnaval, ¿no? Eso es bien, bien importante. Cuando se ideó esta parte, se tuvo una aceptación, porque obviamente, pues hasta antes de los años 2000, pues el carnaval era muy local, cada pueblo tenía su carnaval y era difícil que tú apreciaras las formas de vestir, los pasos de los otros pueblos, ¿no? También por eso, aquí a la mayoría de las personas se les hace muy raro el carnaval de San Agustín por el tipo de vestimenta y los pasos que hacemos, tanto charros como charras, ¿no? Pero ese desfile, esa idea, dio la oportunidad de eso, de poder intercambiar más con las agrupaciones, de convivir más, porque hasta esos años, o hasta ese año que empezó la organización de las festividades de carnaval de Chimalhuacán, como algo institucionalizado por parte de las autoridades, que es una de sus obligaciones, pues no había esa convivencia. Sí había en el sentido de que, pues, se iban a ver, había referencia que ya había carnavales en los otros pueblos, pero eran espacios, digamos, muy pequeños en el sentido de tiempo, ¿no? No había tantas comparsas, ¿no? Eso también hay que señalarlo. En ese primer registro de comparsas que se hizo, se registraron 40, ya en el año 2001, que se empezó a organizar el desfile, que nace y se da el primero en el año 2002, ¿no? Entonces, este, más o menos fue el número de cuadrillas que se empezó a realizar, que empezaron a realizar el desfile en esa primera oportunidad, en 2002, y que fue todo un logro, la verdad. Por esta cuestión de no la convivencia que tenían las tradiciones, en esos primeros años, en esas primeras reuniones del carnaval, pues, había una confrontación muy grande, porque ponerse de acuerdo fue, la verdad, un esfuerzo, tú lo has mencionado en las ocasiones, titánico, ¿no? Para poder homologar conceptos, para poder organizar el tipo de corrida, qué lugar vas a ocupar, el número de participantes, que en esos tiempos no había una regla, se fue dando el número de participantes que tenían que ser como mínimos, quiénes tenían derecho a poder participar y también a recibir el aporte por parte de las autoridades, ¿no?, para la realización de los carnavales, ¿no? En este caso, el apoyo económico que se empezó a gestionar o a otorgar, que también fue, este, pues, un elemento muy importante, pero esta cuestión cultural fue fantástica, ¿no? En el 2002, recuerdo que la licenciada Teresa se encargó de toda esa cuestión y el gran acierto también de su trabajo y de su propia persona es que era originaria de aquí de Chimalhuacán, que participó en la fiesta, conocía de la tradición y pudo también lidiar con todas esas versiones de esos carnavaleros del año 2001-2002 que se organizó, la verdad era un mar magnum, ¿no?, de discusión, como son las pláticas de los pueblos originarios, yo creo que eso también es muy destacado. A final de cuentas, cuando uno asiste a una asamblea de un pueblo originario, que esa es la gran virtud de esta organización, porque prácticamente los que empezaron y los que estamos dentro de esas asambleas son pobladores originarios de nuestra región, de Chimalhuacán, de los pueblos originarios, y las asambleas tienen esa característica, ¿no?, de primero, eso lo aprendí mucho en la última experiencia que tuve trabajando en la Ciudad de México con los pueblos originarios, y decía una persona, una señora también de Milpalta, que las cuestiones de los pueblos originarios son así, pareciera que en primera instancia no nos ponemos de acuerdo, en una reunión puede haber muchas voces, mucha discusión, pero finalmente se llega a un acuerdo, y hoy a casi 20 años de distancia, un poquito más, yo veo un trabajo muy, muy bueno, pues es por la virtud y por la cuestión que tenemos nosotros los carnavaleros, ¿no?, que principalmente son los que participamos, o somos los que participamos en esta tradición. La importancia radica en eso, de poder juntar y homologar los entires de diferentes tradiciones dancísticas o del carnaval de los pueblos, ese fue uno de los aciertos tan importantes y que hacía mucha falta, ¿no?, y que en este caso, pues el municipio, las autoridades municipales, ya no vamos a decir colores, tuvieron ese acierto de hacerlo, porque igual lo repito de nuevo, ¿no?, el gran acierto y la gran virtud de esta asamblea o de estas juntas es que somos pobladores originarios y que tenemos un objetivo muy particular, ¿no?, es la promoción, difusión y preservación de nuestra cultura, que en términos constitucionales también está, ¿no?, se cumple por parte de las autoridades esa parte, ¿no? Yo lo veo muy positivo porque la distancia nos ha dejado una organización muy importante, una, digamos, ya práctica organizativa por parte de las comparsas que año con año, pues han estado también pendientes de los lineamientos y de los reglamentos, porque en todos estos años se han llevado acuerdos muy trascendentes, ¿no?, en cuanto a la organización y la participación de las cuadrillas en este desfile, que también hay que resaltarlo, es la organización del desfile del carnaval por parte de las autoridades. Las autoridades no organizan el carnaval, porque a veces la percepción es esa, ¿no?, que la misma autoridad autoriza o no autoriza ciertas cosas, ¿no? La autorización del carnaval la hacemos nosotros porque es una práctica tradicional nuestra. En el caso de sí, del apoyo que tenemos que tener por parte de las autoridades municipales, pues se plasma y se desarrolla muy bien ahí porque ya tenemos el contacto directo con seguridad pública, alumbrado público, protección civil y otras dependencias que también apoyan al desarrollo del carnaval. Creo que también esa parte institucional ha sido muy, muy importante porque en reuniones muy particulares se tiene la presencia de los titulares de esas áreas administrativas del municipio, que también es muy importante porque no están ya ajenas a la organización misma de los carnavales locales de cada pueblo de Chimalhuacán. Entonces, ese es otro punto también muy trascendente y, pues, importantísimo, ¿no?, que independientemente del desfile que se hace el primer fin de semana de febrero, pues las autoridades y las diferentes dependencias están al pendiente de los diferentes carnavales de los pueblos originarios de Chimalhuacán, que eso para mí también ha sido un elemento también trascendente, ¿no? Y sobre todo esto también que se ha logrado, pues, la convivencia, ¿no?, en el caso particular de San Agustín de las cuadrillas o comparsas que también hemos estado desde el inicio de la organización de las reuniones, pues dentro de este aspecto, porque también un elemento es eso, ¿no?, la organización al interior de nosotros de cómo va a ir nuestro bloque en el desfile. Entonces nos ha dado la oportunidad de platicar a estas nuevas generaciones de charros o de representantes de las cuadrillas de San Agustín y hemos, pues, tenido también, aparte de los lazos familiares que nos unen, pues también se han reforzado los lazos de amistad, ¿no?, que en algún tiempo, por cuestiones también de la tradición, hubo muchas rencillas, la rivalidad, ¿no?, que había entre las cuadrillas de aquí de San Agustín y hoy en la actualidad, pues, se ha ido mitigando eso, ¿no? Y también desde luego esto se refleja a las otras cuadrillas o comparsas del municipio. Ya hay una mayor apertura de la convivencia, ¿no?, también que es un elemento muy importante. Digamos a lo mejor que la dificultad, aparte de estos pros que les comento, los contras que podría tener la realización del desfile es que, pues, prácticamente se cierra el circuito originario del municipio de Chimalhuacán. Es el fin de semana, es un domingo, sí es un desfile muy, muy largo, porque imagínense, en su primera edición fueron 40, 30 y tantas, 40 comparsas que participaron. Hoy en la actualidad que desfilen 80 agrupaciones o 130 agrupaciones ya con las andancias y las comparsas o cuadrillas de niños, pues, también es un número inmenso de personas, ¿no?, que participamos. Cada cuadrilla tiene que llevar como mínimo de 8 parejas, más aparte su contingente. Entonces, sí es un buen número de personas y, pues, se cierra, ¿no? Ahí el inconveniente es que a veces las personas que han llegado a abrir aquí a Chimalhuacán y que han hecho a Chimalhuacán lo que es hoy, pues, no comprenden mucho nuestra tradición y no les gusta, les incomoda esos días en que las cuadrillas bailan y en el desfile que se cierra todo el circuito, ¿no? Pero, fuera de eso, yo creo que, más allá de encontrar esas dificultades por el mismo crecimiento poblacional de Chimalhuacán y, pues, las complicaciones viales que genera el desfile, pues, yo creo que ha sido un acierto muy grande y que ahorita, pues, tiene otras... Hay que continuar después de esta pandemia porque, pues, dos años no se pudo realizar el desfile por obvias razones, pero yo creo que eso ha sido, ¿no? El acierto de la realización de estos 20 años del desfile y, obviamente, pues, este... Pues, regresamos a esas primeras manifestaciones de carnavales que siempre se ha hecho un recorrido, ¿no? Nuestro carnaval en sus inicios se genera como una expresión que es local, que no requiere de esos recorridos con ese formato de carnaval, porque otra vez volvemos a repetir esta cuestión. Aquí nace una expresión dancística, que eso es lo importante de nuestro baile tradicional de Chimalhuacán, expresiones dancísticas locales fuera de ese concepto del carnaval, por eso es tan importante. El carnaval es esta fiesta y nuestra expresión dancística es esta, cuadrillas, virginias y paso doble que bailamos en el carnaval. Y creo que retomar esa vieja forma de los recorridos carnavaleros en el desfile ha sido muy positiva en todos esos aspectos que les platico. Por lo tanto, te pregunto, ¿se puede bailar mientras se desfila? Puedes hacer los pasos, ¿no? Si puedes ir bailando, creo que eso es parte del desfile, ¿no? Que vayas haciendo tu recorrido, vayas sonando tu caja con tu cajero, las chicas que vayan luciendo sus atuendos también, pero la danza no se puede practicar. Haces el paso para ir avanzando, porque vamos avanzando rápido. Hay ocasiones en que nos detenemos un poquito, pero podemos bailar, pero no podemos bailar una cuadrilla durante el desfile, no se puede, es imposible, ¿no? El desfile es para eso, para hacer el recorrido y participar en una fiesta de todo Chimalhuacán y que las personas conozcan nuestras agrupaciones, que vayan pasando los polos distintos. Lo interesante de esto es que las personas que ven el desfile pueden ir viendo los atuendos distintos que se hacen más visibles en la diferencia por las chicas, porque realmente los charros nos vestimos de una manera muy similar. También hay ciertas características del atuendo que siendo más clavado en el asunto puedes identificar que el uso del ceñidor, que el uso de las botas, el uso de los moños, ¿no? Por ejemplo, aquí en San Agustín a los ortodoxos, como su servidor, nos gusta hacer todavía el moño a mano, no nos gusta usar el moño con resorte, ¿no? No usamos cinturón piteado. Esos elementos los podemos identificar. Pero la fiesta misma, pues, es lo que se puede ver. La danza, pues, sí es muy, muy complicado, ¿no? Porque justamente el paso que podemos ir haciendo es el paso que se hace en la corrida. Bueno, vamos de una casa a otra aquí en nuestro pueblo que, digamos, en esta corrida gigantesca que son, creo, cerca de nueve kilómetros que desfilamos o que vamos bailando a manera de corrida, pues, se hace, ¿no? Pero sí la danza no se puede realizar en sí. Esta expresión tan valiosa que tenemos y que hemos destacado en estas pláticas contigo, Juan. ¿Valdría la pena recortar el recorrido? Es decir, no hacerlo esos nueve kilómetros, sino quizás cuatro. ¿Valdría la pena? Es decir, entiendo que sale de San Agustín y llega hasta Cabacera Municipal. Se podría hacer, no sé, San Lorenzo, desde Sochiaca. ¿Valdría la pena recortarlo o no? En alguna ocasión se hizo esa propuesta de empezarlo, digamos, en la presa o en el bordo, sí, ahí en el puerto, perdón, ahí en Sochiaca. Terminamos San Lorenzo empezando en Sochiaca, pero obviamente, pues, no se aceptó, ¿no? Porque siempre hablar del origen siempre te remite a San Agustín, en cualquiera de las tradiciones orales, ¿no?, que se tengan, ¿no? Nosotros hemos hecho este trabajo que hemos platicado ahí con Tigo Juana acerca de cómo inicia la tradición y siempre es obligado venir aquí a San Agustín y siempre bajo ese parámetro, pues, bueno, los pobladores que somos de aquí nos negamos a iniciar el desfile en otra localidad, pero en algunas reuniones en esta edición del Carnaval para el Carnaval 2023 yo hice una propuesta, ¿no?, de hacerlo en un lugar cerrado con el perdón de la expresión hacer un carnavalódromo, ¿no? Si en Brasil tiene su zambódromo en donde todas las escuelas de zamba desfilan y van representando sus atuendos y es un evento gigantesco, yo creo que aquí sería un elemento que siempre ha rondado en mi cabeza en el sentido de tener el respeto para todos los pobladores originarios que desfilamos, pero también el respeto para las personas que llegaron a vivir aquí en Chimalhuacán que no se les es atractivo el Carnaval de aquí que les bloquea en un momento dado su paso, su tránsito con su coche o simplemente en el caminar, pero creo que un espacio dedicado para un día en particular sería un buen ejercicio. Yo lo imagino y porque, bueno, no es un... no forma parte el desfile de la tradición, tradición arraigada de Chimalhuacán en el desfile se ha hecho ya por estos años que han pasado ya para muchos jóvenes que practican el baile pues es también ya una referencia para ellos pero para la tradición tan añeja del Carnaval aquí en Chimalhuacán no es un elemento importante por eso yo me atrevo a hacer esa propuesta de hacer un espacio exclusivo para que los pueblos de Chimalhuacán o las comparsas puedan tener espacios para pasar en ese carnavalódromo en horarios distintos. No sabría que platicar es una idea que todavía yo desde hace mucho tiempo lo expresamos pero creo que sería una parte mejor que empezar desde un pueblo hacer menos el recorrido más corto la mitad como lo planteas pero creo que sería una alternativa al tiempo yo creo que ahí está la propuesta ya se hizo en las asambleas y como siempre a votación como siempre se han hecho las elecciones en las asambleas para realizar el desfile del carnaval de Chimalhuacán ¡Gracias! ¡Gracias!